155 de APM porque no lo hemos tenido parte de gestión y demás 16 minutos me he tirado haciendo esto, bueno también me he puesto a hablar y tal Pero no hemos perdido ninguna unidad, así que producidas 12, aniquiladas 40, perdidas 0 Así que yo contento Si el civil dijo algo feo de que Erkan eso pasó Puede ser, puede ser, pero joder, no pueden contener su puta sed de sangre, ni siquiera un puto minuto Vamos con lo siguiente Vamos con lo siguiente En el inicio del caos resultante de la invasión Zerg, los hijos de Coral, por cierto, muy buenas a Youtube Porque cada capítulo, o sea, cada pantalla es un capítulo de Youtube Y yo no estoy diciendo nada porque lo estoy grabando todo de golpe Así que, hola En el inicio del caos resultante de la invasión Zerg, los hijos de Coral escaparan con los discos de datos robados Escapando de la colonia fronteriza, antigua, antigua, creo Bueno, o sea, ahí pone antigua Prime, pero dicen antiga Prime Y no lo he leído porque me he tirado media hora hablando y demás ¿Qué pasa Frank? Muy buena cuestión Vamos a ver Lo va a valer Recibiendo transmisión entrante de Arturus Menz Comandante, tú y el capitán Reynor lo habéis hecho muy bien Creo que nuestro esfuerzo no ha muerto nadie Se viene Se viene, se viene Iré directamente al grano Nuestras fuentes indican que Antigua Prime está lista para iniciar una revuelta contra la Confederación Desgraciadamente, los confederados también parecen saberlo Yo lo he escuchado en inglés Y lo llaman Antiga Prime, creo Por eso me suena raro Ok, vamos a enfrentarnos a nuestro antiguo hospital En el capítulo anterior Estuvimos hablando acerca de una Kerrigan La Ligas y Joe y demás Que está por aquí por el chat Y la gente que no sepa Que no conozca la campaña O sea, la conoce todo el mundo Pero bueno Pero quizá hay alguien Que esté en mi canal Y que no la haya visto nunca Pues se pregunta ¿Quién coño es Kerrigan? Pues la vamos a ver ahora Los objetivos son Llevar a Kerrigan al centro de mando de Antigua De Antiga Prime Defender a los rebeldes de Antigua Y Reynor Kerrigan deben sobrevivir Y aquí se viene Una cosa mítica de La historia de Starca Vale, vamos a pillar a nuestra gente Control 2 para los Control 1 para los marines Control 2 para Jim Y Control 3 para todos Vamos a leer un poquito el chat antes Los marines definitivamente son convictos Hay que Ahora que lo dices La historia de los Terran y demás O sea Del sector Coprulu y demás Son todo Vinieron O sea, colonizaron Estos mundos y demás Estos planetas Naves De convictos Que proceden desde la Tierra Que habían sido exiliados O sea Todos los colonos De todos estos planetas Y demás Del sector Corjal Desde el sector Coprulu Perdón No sé qué Me estoy equivocando Creo Bueno, en un principio Eran todos convictos O sea que sí Les gustaba matar Que flipas Ya lo hemos visto en el capítulo anterior Blizzard con sus traducciones Es me Ya sirvió con Warcraft Donde ha reunido buenos nombres Como el de Illidan Stormrage Illidan Tempestera Me acuerdo De una ciudad De World of Warcraft Que en vez de Razor Hill Se llamaba Cerro Tajo O como En vez de Stormwind Ventormenta Que Ventormenta Al final te acabas acostumbrando No está tan mal Pero Es como el Guasón O Onda Vital Es peor De hecho Yo que sé Pero bueno A ver Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pues ahí vamos Sé que es por abajo Porque esta misión Recuerda al menos el principio Que temazo Que temazo De esta misión Recuerda al menos el principio De esta misión Recuerda al menos el principio O sea que Aquí va a haber un Zerling Y luego vamos a encontrarnos A alguien Creo No, no hay No hay ningún Zerling Vamos a encontrarnos A alguien Por aquí Vamos a ver Muy bien Esto debería estar bien Capitán Reynor Es el obligado De explorar la zona Inferno ¿Qué? Pero si ni siquiera Te he dicho nada Ya lo sé Pero estabas pensándolo Ah, claro Eres telépata Ah, claro Sigamos con esto, ¿vale? Ah, el doblaje O sea, el doblaje Ah, no estaba mal En realidad Pero ese Ah, claro Parece que lo he doblado yo Ah, Freshmoon Igual Sí, a ver Ah, hay cosas O sea, los nombres propios No debían traducirlos Porque son nombres propios Y demás Pero muchos de ellos En plan Full en inglés y tal Pues entiendo que Algunas cosas En clase hayan traducido Pero Yo qué sé Cerro Tajo En vez de Razor Hill Razor Hill Mola mucho más Y significa lo mismo Supongo Pero bueno Ventormenta Al principio choca Porque yo al principio Lo jugaba en inglés Y era Stormwind Y digo Ventormenta Digo What? Ah Y Lina en Tempestira Te puedes acabar acostumbrando Pero Mech Lina en Stormrage Pues mola más Yo qué sé Adoraba de esos coquetes Entre Rhinon y Kerrigan La verdad es que sí, loco Sobre todo Este es el primero Acabamos de conocer A Kerrigan Y demás Vamos a ver Si con Genia Porque Ya conocemos un poco a Jim A Kerrigan todavía Por donde vamos Hay que recordar que No podemos anticipar mucho Del este Pero Van a tener más trato Van a tener más trato Vamos a ver como Como sucede la hueá Quería Poner a Kerrigan En grupo de control 4 Vale Kerrigan tiene Cloak Y tiene A bloquear Supongo que es una interferencia O algo Adelante comandante Aquí Reino Aquí Jim Vale Listo No Ah bueno Sí ¿Las tengo que destruir? Sí Porque son dos enemigos Se me había olvidado Que estábamos atacando Una base confederada Que antes estaba intentando No matar a los civiles De todas formas Estoy como Tratando en mi Crear mucho No sé qué Desde el capítulo anterior Antes porque No quería perder a nadie Pero aquí En realidad no he necesitado Grupos de control Haces a Crick Y te pasa la misión Prácticamente Esta Bueno No porque luego Vamos a ver cositas Pero O sea Estoy intentando jugarlo Como mejor Pues ya he perdido a uno Pero en esta No era el objetivo Se han quedado ahí En un cuello de botella La autopista es súper enorme Y hacen un cuello de botella Y esta ni siquiera se mueve ¿Qué coño te pasa loco? Ahí está Pues eso Vamos a echarle un ojo Todo esto Ojo Nos había dicho Carregal Básicamente Que odia las torres Porque las torres Son detectoras Las torres Revelan su posición Cuando están En cloud Cuando están invisible Estamos investigando Por aquí No sé qué Pero vamos Tenemos que ir aquí A la derecha ¿Por qué? De hecho Creo que no había Que destruir esto Ah no Espera Se me había olvidado Cómo funcionaba Esta misión He hecho el gilipollas Para tomar el control Tenemos que meternos Con Carregal Con cloak Hacia Aquí Entonces destruimos La torre Nos metemos aquí Y vais a ver Lo que pasa Bueno Eso es Carregal Mata Del oficial Confederado Eso es Y ahora se vuelven Todos contra todos Y nosotros Vamos a ayudar Esto debería estar bien Parece divertido Oh Si Cuando quieras Muy bien Estoy preparado Esto te doy listo Excelente Adelante Ah no hace falta De subirse Todavía Adelante Con la B Con la B No me sé Las teclas rápidas Así que Cuando quieras Carregal Tenía en el 4 Esto es control 1 Con la V Era Rally point Ah no tengo Barracas Adelante Oh pero tengo Tengo De mineral 150 Ah ¿Cómo se construía? Con esto Y la barraca Con la B Vamos a hacer una baraquilla Que a mi lo que me interesa Es el vallo Ya me debía haber sentado Primero en hacer Un montón de minerales También porque me puse A hacer un buitre Y con el addon No creo que me vayan A dejar sacar tanques Todavía De hecho puedo Destruirlo de abajo Con las fuerzas Que hay aquí Tampoco voy a acercarme Mucho al bunker Porque suele haber Hellbats Ahí dentro ¿No hay para sacar gas Aquí? No, no hay gasera Vale Tengo que rehacer Los grupos de control Del ejército Tenía por Ah Aquí estaba mi barraca Aquí había dos barracas Si bien esta La vamos a poner Control 2 Este es en Control 6 Estaban mirando El puto mapa No hay bastantes minerales Vale P D Debería Centrarme primero En la producción De trabajadores Estos puntos Están vacíos Eh Había gente Si me matan a Jim Apalmamos la misión No creo que hubiera tanta gente No creo que hubiera tanta gente Es que haces No hay bastantes minerales Voy a reparar el Jim Pero no me he acabado En el buitre No hay bastantes minerales No hay bastantes minerales No hay bastantes minerales Vale El Jim Está por la mitad No hay porque O sea Antes me ha rusiado A esta gente Porque Cuanto antes me pasan Las misiones Mejor Pero no hacía ninguna falta Suicidio A toda mi peña Vale El Jim Estás Reparado Necesito Mineroles Y si que hay una gasera Aquí Que está a tomar Es que En este juego Está todo mucho más lejos Que en StarCraft 2 No hay bastantes minerales No hay bastantes minerales Vamos a sacar gas También No Esto me pasa también En StarCraft 2 Que levanto los command centers Muy clipe No hay bastantes minerales Supli block Pero no estaba sacando Suficientemente minerales Es que no Estaba sacando tampoco Suplis Cozones Ah Me equivoco con las teclas todavía Vale Esto va a ser control 7 Vamos a ir pulando un poco Esto Ah no Tenía la mano Mal colocada Por abajo no hay Nada Ok Voy a dejar igualmente Un bunker Lleno Por si acaso De hecho esto y esto Yo no Pues Me ha llevado a todo el mundo A tomar el bunker Que si me atacan porque Nada Voy a dejar el bunker Más o menos lleno Por si acaso Esto es control 7 Vamos a investigar por aquí No quería pillar a los dos Pero bueno No puedo construir Si tengo a dos seleccionados Hostia que puta Se hace que sea Tengo mucho más frente No voy a hacer Cuitos todavía No voy a hacer Aere todavía Entre el 7 Joder Es muy malísimo Como me metes Agenda Me equivoca el botón Me equivoca el botón Aquí podemos hacer otro Command Center Cabe aquí En plan Porque las distancias De este juego No las conozco Con la C No hay bastantes miradas Ojo Cuando tengamos miradas No voy a enviar A Kerrigan Que se me muera Pero a Jim si Esto es al bunker Estos dan más o menos Y nos vamos a llevar A estos Control 7 Y a explorar Esto debería estar bien Incorporándome al servicio Sí, señor Vale, está ahí Vamos a sacar ¿Con qué botón? Con la B Algo un boot Vale, a ver Los tengo que seleccionar De uno en uno Porque si no No Hacen su moveda A ver Todo esto Otro se dice Explorando ¿Qué son? Que ya estaría bien Construyendo Vamos a agarrar Para la salud No hay bastantes miradas Estoy listo Estoy preparado Preparado y listo ¿Qué es lo que se va a hacer? No hay bastantes miradas No hay bastantes miradas Esto va a ser Control 8 No hay cojas Tengo por aquí abajo No hay bastantes miradas Cojas He movido Quería mover el coso este Ah Ok Ya tenemos Oficien de producción Esto debería estar bien De hecho voy a poner El rally point Ah Adelante comando Que temazo Que temazo ¿Por qué no cojo Ah Tengo que ir con Sattles Si o si Porque todo esto Es una isla Todo esto Es una puta isla La voy a investigar Por aquí arriba Y si no Haré Sattles La negociación Requiere de toda recoplada Ok O sea Tenemos que hacer Un montón de De transportes No hay bastantes miradas Si bueno no recuerdo Ellos dropeaban Ah Ericka si Recuerda Como funciona el canal Que ya antes Has dicho alguna cosilla Pero si Ellos dropeaban Por eso Me estaban atacando Aquí Porque yo no puedo Encontrar su base Pero ellos si Que van dropeando Con la V Ok Me he quedado subido Porque tengo Demasiada Provecho Coño No me sé los putos Botones del juego No me sé los putos Botones del juego Triple supli Vale pues Nos quedamos en base Espero que tenga Las Sattles Tengo aquí Cojón y medio De ejercito Vamos a hacer Cuatro suplis Cinco suplis Estoy Ah Me llueve la pasta Me llueve la pasta Me estoy Estoy tomando esto Como si fuera una Partida de heladero O algo Con la V Era ¿No? O sea Estoy tomándome esto Como si fuera una Puta partida de heladero Vale ¿Cómo se construye esto Con la P? No podía Far más lejos Tengo demasiados Tengo demasiados trabajadores Tengo demasiados trabajadores Cojones me equivoco Tengo demasiados trabajadores Solo necesito Suplis ¿Dónde están los De los últimos Suplis? Ok Cojones Ah bueno Es que Si selecciono dos trabajadores No me deja construir Las sattles Serán con La uva No voy a hacer más trabajadores Ya tengo De sobra De hecho Me podría cargar Esta misión Cuatro veces No sé por qué estoy mal Creando tanto Bueno sí Porque no podía atacar Porque no tenía sattles Pues voy a hacer un Doom drop Y me paso la partida De golpe Voy a hacer un Doom drop Y me la paso de golpe Le estoy alargando demasiado Porque estoy Como si fuera Esto de una partida Y tal Otro sattles más Bueno no Voy a esperarme A dos o tres O cuatro sattles Me voy a hacer De dos en dos De todas formas Oh no Necesito la torre acoplada Esto es con la C ¿Ok? Pasad 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 Eso es Vale a ver Tú Suprio Tú Suprio No puedo hacer Hellbat Si no está No tendré la academia Pero la podré construir Supongo Ya Y torreter Y ese más Ah pues necesito La academia Para el rango De los marines Pero nada más Que con las fuerzas Que tengo ahora mismo Tengo 126 de supli Me paso la misión Siete veces seguidas Básicamente Vale Sattles Sattles Llevo Cuatro Sattles Vamos a llenar Todo 5 Adelante Comandante No quiero que se me muera Jim Esto es contra el 5 Se me olvida Que aquí el 6 No funciona De la misma forma Vacío No, espera Había pillado Al solo Lleno 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 Vacío Contra el 5 Tengo una nueva remesa De sattles Listas aquí Para transportar Tengo suficiente Supli Ok Let's go Esto con la D Podría haber Esto también Escoltas Con los Ravens Porque ahora Voy a tener que dropear Y voy a perder Esa sattles Está llena A tope Si la han visto Han dejado de focusearla Qué puto modo Es que no tienen espacio Ahí para No tienen espacio Ahí para caer Aunque parece que había espacio De seguro Nada Esto de vuelta Adelante Cuartel general Adelante Cuartel general Ahí están los Los drops No están muy solas Tengo más Más que de sobra Con el primer drop Vamos a dropear Por aquí Esto es control 6 Me sobra Con el primer drop Para ganar Oh Miras Multiatacando a la puta Estoy flipado Estoy subnormal No ¿Qué haces? He pulsado control En las sattles He pulsado control What the fuck He perdido el drop Había pulsado control Control click Tío de las sattles Para seleccionar todas Y no se habían seleccionado todas Ahora sí Pues he perdido Todo el drop Soy malísimo He seleccionado esto La de arriba La tenían control 6 Y ahora es Era el otro drop Tenemos refuerzos Comandante Me estoy esforzando aquí ¿Vale? Un poco Sé que no hace falta tanto Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Este ya está salvando al lesbian Esto es una puta Partida de ladder Y espérate Que no me expanda aquí ¿Vale? Sé que la misión Se ha terminado ya Pero espérate Que no me expanda abajo Sé que no hace falta Hacer tanto Pero ya que sé Ya no se han jugado De tranquis A esto supongo Mira los refuerzos Chicos Let's go Y eso Que he perdido Tres satels Sin querer Me creando Me creando Ahí Eso es Como duran esa mierda Chicos Más refuerzos Adelante Adelante Comandante Todo esto Ha sobrado Lo sé Lo sé Pero Yo que sé Que me hace ilusión Jugar a Hostias Desde hace ¿Hace cuánto Tengo la cama así? He distorsionado El espacio-tiempo Y mi camp Se ha ido a la puta No me jodas A ver A ver A ver Ahora leo todo el chat Dime un momento Que mi camp Se ha ido a la mierda Gente ¿Cuánto tiempo Lleva la cama así? Porque Creo que He distorsionado El espacio-tiempo Con tanto APM Innecesario El espacio-tiempo El espacio-tiempo El espacio-tiempo El espacio-tiempo El espacio-tiempo